wow puedo decirte algo al que está dispuesto Dios siempre se le aparece porque es lo que está mirando y buscando es la disponibilidad de nuestro corazón y en este momento cualquiera que sea la circunstancia el problema y lo que esté sucediendo puedes depositarlo en el banco de que Dios está contigo y que no te desampara amén gloria a Dios gloria a Dios santo mi esposa lo mencionó ahorita ayer tuvimos un retiro un encuentro fue de tremenda bendición y le animamos que la próxima vez que haya uno se anote si pueda para poder recibir de lo que Dios tiene para usted amén gloria a Dios wow ok bueno no es coincidencia que estamos comenzando una serie titulada empoderado empowered y que hemos visto la manifestación del poder de Dios en este lugar en esta mañana sabes oí una historia de una señora anciana la cual estaba en un servicio y el señor se había movido en gran manera y ella llegó a su casa y sabe lo que se encontró cuando entró a la casa un tipo adentro robando y la señora entra y empieza a gritarle hechos 2.38 hechos 2.38 y el ladrón se paralizó ella con calma sacó el teléfono llamó el 911 llamó a la policía la policía llega y se encuentra al hombre ahí frisado lo arrestan y le dicen déjame hacerte una pregunta porque esa escritura ella diciéndote la biblia te hizo paralizarte diciéndote hechos 2.38 2.32 2.38 y él dice hechos 2.38 no ella me dijo tengo un hacha y 2.38 gloria a Dios déjame decirte algo la escritura tiene poder y vamos a estar hablando acerca y para que sepas el hechos 2.38 dice arrepiéntete y recibe el bautismo del Espíritu Santo es lo que dice hechos 2.38 vamos en esta serie a hablar acerca del poder de Dios y sabes quiero darte la definición de la palabra empoderar es esto dar a alguien autoridad dar a alguien autoridad influencia o conocimiento para ser algo uno no le da poder a alguien para que se sienta en una esquina le empodera para hacer algo mira lo que dice la escritura en Mateo capítulo 28 Mateo 28 comenzando en el verso 18 dice así Mateo 28 18 y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad o autoridad me es dada en el cielo y en la tierra Jesús le declaró a los discípulos y a todos los que estaban ahí parados en ese día y a nosotros toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra mira si usted está notando cosas en esta mañana yo quiero que anotes esto a Jesús le fue dada toda autoridad a Jesús le fue dada toda autoridad y sabe por qué es importante saber y reconocer que a Jesús fue dada toda la autoridad es esto y quiero que lo anoten porque sólo alguien en autoridad puede dar poder solamente el que tiene autoridad puede dar poder mira alguna vez se te ha ido la corriente en la casa cuando no hay corriente le puedes cargar el celular al vecino cuando no hay corriente puedes hacer algo no no puedes ni encender el fogón bueno si tienes uno de gas tal vez pero si tienes uno de corriente no si todavía existen los de gas solamente el que tiene autoridad puede dar poder puede empoderar ¿qué hacemos nosotros cuando llamamos a una compañía a un lugar y hablamos con un representante y ellos no pueden resolvernos ¿qué decimos? hazme un supervisor por favor porque el supervisor tiene más autoridad y entonces si el supervisor no te puede ayudar señor o señora supervisor por favor pásenme a su supervisor porque siempre podemos llegar a alguien que tiene la potestad de decir que sí y puedo decirte que el que tiene la máxima autoridad y potestad de Jesús de Nazaret él es el que tiene toda la autoridad y porque tiene la autoridad él puede entonces delegar o empoderar a otras personas tú y yo igual que a los discípulos hemos sido dado autoridad el libro de hechos capítulo 1 dice que Jesús cuando iba a ascender al cielo miró a los discípulos y dijo van a ser en unos días bautizados por el Espíritu Santo en poder quiere decir que nosotros somos empoderados por Jesús a través del Espíritu Santo somos empoderados por Jesús a través del Espíritu Santo lo que sucedió el día de Pentecostés cuando se derramó el Espíritu Santo sobre aquellos hombres y mujeres que estaban en el aposento alto para ustedes que tal vez dicen bueno no eran solamente los discípulos no no la Biblia dice que habían 120 personas en el aposento alto los discípulos más los otros discípulos de Jesús ustedes sabían que Jesús no tenía solamente 12 discípulos Jesús tenía muchos muchos discípulos y dice que el aposento alto estaban los discípulos los 120 habían 120 más estaban las mujeres estaba su mamá igual también María recibió el don del Espíritu Santo el poder del Espíritu Santo en ese día en el aposento alto porque estoy diciéndole damas sepa usted que ustedes tienen autoridad dada por Dios igualmente para anunciar las buenas nuevas esa autoridad ha sido delegada a todos los discípulos del Señor el Espíritu Santo es el que da el poder quiero que anoten eso esta mañana Jesús empoderó a sus discípulos Jesús empoderó a sus discípulos lo vemos en el libro de Lucas capítulo 9 en Lucas capítulo 9 verso 1 y 2 vemos que Jesús le dice a los discípulos que les daba autoridad y poder potestad para echar fuera demonios y para sanar a los enfermos en Lucas capítulo 10 vemos que el entonces envía a 70 hacia afuera para ir y predicar y por qué pudieron ir y hacerlo porque tenían la autoridad o la potestad delegada la cual Jesús le entregó Jesús empoderó a sus discípulos y nos ha empoderado a nosotros también Juan capítulo 14 nos dice en el verso 12 que Jesús dijo las obras que yo hago póngase el cinturón y aún mayores harán ustedes porque yo voy al Padre anote esto esta mañana Jesús nos ha empoderado para hacer obras mayores que él ahora vamos a ser específicos no es mayor en la calidad de obra sino en la cantidad de obra mira en este momento yo estoy predicándole al grupo de ustedes que está presente pero instantáneamente hay un montón de ustedes en sus hogares tal vez algunos de ustedes que ni vive en Miami es más si usted está mirando este servicio y no vive en Miami ponga la ciudad de donde usted lo está mirando el Espíritu Santo me está usando para predicar pero han avanzado la tecnología donde podemos alcanzar lugares donde Jesús no podía alcanzar al momento porque él tenía que caminar de lugar a lugar y no solamente yo pero cada uno de ustedes ha sido empoderado para que entonces cuando salgan a su lugar de empleo a su negocio a la tintorería a la lavandería al supermercado a la farmacia a donde quiera que usted vaya usted con ese poder delegado empoderado por Dios a través del Espíritu Santo pueda usted orar por los enfermos predicarle a un inconverso orar por el que está necesitado ser usado por Dios entonces no es mayor en la calidad sino en la cantidad porque si habemos un grupo de 50 que en el momento está saliendo son 50 personas en ese mismo instante caminando en el mismo poder que caminó Jesús es una obra mayor mayor aún que él en ese momento y nos dio ese ejemplo cuando empoderó a los 70 y los envió pero quiero que tienes que saber algo muy importante no te puedes regocijar en el poder no te regocijes en el poder porque ahí es donde entra el orgullo el altivez el creerse superior ay mira sanea fulanito no tú no lo sanaste Dios te usó no seas tonto no eres tú es el poder delegado a ti por el que tiene el poder yo no sé a cuántos de ustedes le pasa que usted está en cualquier tienda y siempre te vienen a preguntar algo a mí me pasa yo estoy caminando en donde quiera que sea estoy en Costco ay señor donde está no señor yo no trabajo aquí ay es que me parecía ¿sabe por qué? lo que ella no se dio cuenta es que ella reconoció que yo estaba caminando en una autoridad y un poder dada a mí por Jesús a través del Espíritu Santo y por eso reconoció y me preguntó me pasó el otro día en un Costco ni aquí en Miami estaba en Bradenton en Passage University en el programa que he estado yendo para ir a recibir y seguir creciendo ¿verdad? y fui al Costco a comprar algo y estoy caminando mira no estaba vestido ni remotamente como se viste un supervisor ahí en Costco ellos todos tienen chalecas y cosas ¿verdad? y viene el Señor ay no Señor mira no Señor yo no trabajo aquí ay pero es que como usted me parecía que tú eras no pero como muchos creyentes no se dan cuenta de la autoridad y del poder que se le ha sido delegada caminan no mirando no mirando para arriba como la persona que 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 ni está supuesto estar no me miren no sé dónde voy no tú has sido empoderado por el que se le fue dada toda autoridad y toda potestad para ir para caminar y cuando esa persona en el bus o donde sea te diga ay no es que estoy con un dono es que no puedo más no puedo ni con mi alma déjame orar por ti porque si no puedes con el alma que no tiene peso usted ni es problema vamos a orar ay pastor yo no sé orar mira les voy a enseñar es bien simple señor ayuda a esta persona en el nombre de Jesús ya se acabó nosotros pensamos ay que tengo que orar por tres minutos y medio para que llegue la presencia no cuando tú tienes autoridad tú entras y dices dale ven acá está la autoridad sabe a mis hijos yo no les tengo que gritar nosotros estábamos en la casa de alguien hace unos meses atrás y estaba yo sentado en la mesa de dominó jugando dominó y yo me di cuenta que las niñas estaban haciendo algo que no estaban supuestos a hacer mi esposa no estaba conmigo no se había sentido bien ese día se quedó en la casa yo no les grité yo ni me levanté yo las miré y le dije girls y voltearon regresaron y siguieron haciendo su juego y jugando a cosas y uno de los señores que estaba jugando dominó que lo había conocido ese día me miró y dice wow a los míos yo les tenía que gritar y ellos reconocen mi autoridad sobre ella como sus padres como su padre pueblo tenemos que caminar en autoridad se recuerdan cuando el hombre le envía a alguien a Jesús diciendo mi siervo está bien enfermo y Jesús viene Jesús dice voy a ir a orar por él y cuando Jesús está llegando el centurión le envía a otra persona y le dice no, no, no no tienes que venir mira yo soy un hombre bajo autoridad y cuando yo le digo a alguien ve, van ven, ven, vienen así que yo sé que tú tienes autoridad y no tienes que venir simplemente dilo y será hecho ¿sabes por qué? porque la autoridad reconoce autoridad la autoridad reconoce autoridad y cuando tú y yo reconocemos que hemos sido empoderados ya no caminamos encorvados nos paramos firmes y le decimos al enemigo no, conmigo tú no puedes puedes tratar pero conmigo no ah, entonces pastor tú dices que tú no tienes problemas no, a mí me han surgido problemas y si tienen cosas la cosa es que yo no dejo que el problema me atormente y me ponga hacia abajo me paro firme y le hablo a la circunstancia entonces tú dices que tú no flaqueas sí, he tenido momentos donde he flaqueado y donde estoy diciendo ay no puedo pero me doy cuenta y me paro en mi autoridad ¿por qué? porque reconozco que he sido empoderado y si he sido empoderado no para pararme en una esquina es para hacer algo y cada uno de ustedes y no sé cuál cámara está encendida cada uno de ustedes en la internet ha sido empoderado por Dios para hacer algo para su reino empoderado para hablarle a su circunstancia empoderado empoderado para orar por los enfermos empoderado para hacer porque una vez más la definición de empoderar es dar a alguien autoridad influencia o conocimiento para hacer algo Dios te dio un talento para que lo uses Dios te mostró algo para que ores Dios te dio una idea para traer bendición al pueblo Dios empodera para hacer algo les dije hace un momento lo que dice Lucas capítulo 10 no se regocijen en el poder pero sabe lo que dice el verso más regocijaos que su nombre está escrito en el cielo no te regocijes en que los demonios te escuchen no te regocijes en que cuando tú oras por la persona se sanan más regocijate en que tu nombre fue escrito en el libro de la vida y en esta mañana te hago esta pregunta ¿ha sido tu nombre escrito en el libro de la vida? ¿ha sido tu nombre escrito en el libro de la vida? porque tengo buenas noticias para ti el libro de la vida en el cielo tiene muchas páginas para seguir anotando nombres y si en esta mañana tú nunca te has rendido a él y nunca has anotado tu nombre en ese libro de la vida quiero que sepas que hoy lo puedes hacer es más pongámonos en pie en esta mañana y usted en su hogar igualmente póngase en pie cierre sus ojos y pregúntese me he rendido al Señor y anotado mi nombre en el libro de la vida en el cielo y si tal vez usted dice yo nunca lo he hecho pero lo quiero hacer hoy yo quiero que digas esta simple oración conmigo dile Señor reconozco que soy pecador y que por mi fuerza no puedo llegar a ti yo creo que Jesús es tu hijo que él vino a la tierra vivió una vida perfecta murió en la cruz y resucitó de los muertos para pagar el precio de mi pecado y hoy le pido a Jesús que venga a vivir en mi corazón que anote mi nombre en el libro de la vida y Señor de Adán adelante yo soy tuyo y tú eres mío y en eso me regocijo en el nombre de Jesús Amén y Amén Adora al Señor